¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café Combo. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café Combo. Hola amigos, ¿cómo están televidentes y oyentes de Café Combo? El saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos. Gracias a Dios que estamos nuevamente al aire. Gracias Señor. Y te lo agradezco de corazón que tu justicia te haya movido a favor de este canal. Un canal que el pueblo nicaragüense reconoce como propio. Te agradezco Señor que haya sido, que tu mano haya estado moviéndose a favor nuestro. Dijimos con toda certeza que íbamos a volver y aquí estamos. Aquí estamos, gracias Señor por eso. Les dijimos cuando salimos del aire que teníamos noticias para ustedes, que no nos iban a callar y no nos callaron. Así que agradezco a Dios infinitamente porque estamos conversando nuevamente ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Gracias a ustedes, porque esto es un asunto de conversación de tú a tú. Y gracias a ustedes por ese inmenso cariño, inmenso, que tienen para este canal, para el programa Café Combo, para el programa de Jaime Arellano. Gracias por ese afecto, gracias por ese amor, gracias por esas muestras de reconocimiento. Gracias por eso, gracias por eso. Lo que tenga que decir alrededor de los temas que le corresponden. Y aquí están abiertas las puertas de 100% de noticias, de Café con Voz, el programa de Jaime Arellano. Mañana cualquier funcionario público que quieran, presidente Ortega, doña Rosario, aquí pueden venir a darnos entrevistas. Sus funcionarios, sus ministros, sus diputados, aquí pueden venir. No somos enemigos suyos. Solo hacemos un trabajo profesional. Y hacer un trabajo profesional implica decir la verdad. Porque dice la Biblia, la verdad los hará libres. Y aquí decimos la verdad. Gracias por estar con nosotros entonces nuevamente a través de 100% de noticias, el canal con primicias a toda hora. Y a escucharnos por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que ustedes disfruten con nosotros de este su programa. ¡Gracias! 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 Y a nivel de noticias, el país está hablando casualmente de el resultado que ha tenido toda esta jornada. Una jornada que la marcha que se dio el lunes fue para darle un abrazo azul y blanco a los muchachos que han estado de una forma aguerrida en esa Universidad Politécnica de Nicaragua que se convirtió en un bastión y sigue siendo un bastión de batalla de los muchachos que dicen que ya no basta con la reforma al Seguro Social. Y quiero devolverme al inicio de esta crisis. Lo dije acá el día miércoles, un día después de que se dieron los primeros, y voy a aclararlo porque es necesario aclararlo, las primeras agresiones, porque no es un enfrentamiento, las primeras agresiones de la juventud sandinista, de las pandillas de motorizados y de la Policía Nacional en contra de manifestantes cívicos nicaragüenses que estaban en una manifestación cívica en Camino de Oriente. Lo dije al día siguiente y leí lo que había ocurrido hace 20 años, cuando Roberto González perdió la vida, un estudiante perdió la vida en la entrada del Banco Central por protesta del 6%. Dije cuál era la posición de la oposición del Frente Sandinista en aquel momento sobre reclamar los derechos de los estudiantes y de los ciudadanos en las calles. Y al frente de esas manifestaciones, el presidente Ortega, hoy, en aquel momento, el líder de la oposición en el Frente Sandinista. Y dije que no haya un nuevo Roberto González, presidente Ortega, doña Rosario. Dije en aquel momento que no haya un nuevo Roberto González. Y lamentablemente, a esta hora, hay 32 Roberto González. Escúchenme bien lo que voy a decir. Nunca antes, en una protesta, en una protesta, a excepción de la de 22 de enero, con Somoza, en una sola protesta estoy hablando, ha habido un saldo tan trágico como el que tenemos hoy. Ni 6%, ni luchas de los médicos, ni luchas de maestros, ni luchas de transportistas en los gobiernos neoliberales, provocaron un saldo tan trágico como el que tenemos hoy, amigos nicaragüenses, amigas nicaragüenses. Todo por la soberbia, la arrogancia, la prepotencia del Estado soy yo. El que manda soy yo. No era necesario esto. Era necesario... El paso que dimos el domingo, presidente Ortega, tenía que darlo ese martes en la noche o el miércoles en la mañana. ¿Sabe lo que provocó? El mundo entero. Primero la muerte de los muchachos. Primero el despertar de un pueblo a través de los muchachos. Una violencia innecesaria. Pero después, por esa represión brutal, por cortar la libertad de prensa, por la intolerancia, tenemos ese saldo trágico, doloroso. Y debo decir, tenemos 32 Roberto González ahorita. Y creo, lamentablemente, escuchen muy bien, creo que vamos a seguir contando. ¿Saben por qué? Porque hay más de 60 desaparecidos. Y estas dos personas, porque hasta ya teníamos 30, las dos personas que se suman hoy, han sido confirmadas, que murieron como producto de las manifestaciones. Y aparecieron, ¿saben dónde? En morgue de hospitales públicos. Con balazos. Entonces, es una cuestión gravísima. Gravísima que no tenía que pasar. Entonces, el mundo entero hoy nos está viendo como revoltosos, como intolerantes, como violentos, solamente porque ustedes decidieron que así iba a ser. Pero, Dios sabe por qué pasan las cosas. Y este país hoy está de pie y dice, aquí estamos. Y no van a seguir pisoteando nuestros derechos. La conferencia episcopal, esta tarde, ha aceptado el diálogo. Y aquí tengo el comunicado que dice, acepta el diálogo, en su lectura por el cardenal Leopoldo Brenes, de mediador y testigo del diálogo convocado por el presidente Ortega, el pasado domingo 22 de abril. Y aquí me parece que cometen un error de entrada. Me disculpan, los amigos obispos. Porque dice el párrafo que le sigue, para facilitar el clima del diálogo, consideramos esencial e imperativo que tanto el gobierno, como cada miembro de la sociedad civil, evite todo acto de violencia, de irrespeto a la propiedad pública y privada, y prevalezca un clima sereno y de absoluto respeto a la vida humana de todos y cada uno de los nicaragüenses. No es la sociedad civil la violenta, amigos obispos. Aquí ha quedado demostrado quiénes son los violentos, quiénes son los represores, quiénes son los que violentan los derechos de los nicaragüenses, los derechos constitucionales. Aquí ha quedado claro. Este párrafo pone en equivalencia a los represores con los oprimidos. Y ahí cometemos, ahí, desde ahí, hay un grave error. Pero bueno, está aceptado. Hay una delegación de obispos que va a estar conformada por el mismo Cardenal Brenes, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, Monseñor Bosco Vivas, de León, y el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Baez, a quien los estudiantes reconocen, los estudiantes, y una gran parte de la población, reconocen como el verdadero garante de que las cosas ahí se platiquen de manera clara, de manera transparente, y sin componendas. Y digo sin componendas porque Monseñor Baez acaba de dar una entrevista en CNN, y dijo, primero, el diálogo no debe ser una nueva estratagema. Segundo, no para hacer pactos de cúpula, ni de sectores de poder. Tercero, debe servir para reinstitucionalizar o para reencauzar el país en el tema institucional. Y un punto que me pareció extremadamente importante, dijo, este diálogo debe servir para comprometer al presidente Ortega para que nunca más, nunca más, las fuerzas del orden de Nicaragua vuelvan a disparar contra el pueblo de Nicaragua. De manera flagrante, de manera, debo decir la palabra, de forma asesina, porque asesinaron a 32 personas. Y a mí me dicen, entrarle suave, ¿por qué voy a tener miedo de decir las cosas? Si aquí estoy diciendo lo que ha pasado, amigos, eso fue lo que pasó. ¿Y cuántos perdieron los ojos? No solamente el joven del primer día, segundo día. Hay cantidad de heridos que perdieron, varios que perdieron los ojos. ¿A ellos quién les va a responder? Dice, monseñor Páez, tiene que abrirse también una investigación para castigar a los que reprimieron a la población. Entonces, eso tiene que ser la base de un diálogo creíble. Porque sin libertades públicas no hay paz. Sin libertades públicas no hay democracia. Sin libertades públicas no se puede considerar Nicaragua un país donde hay democracia. me disculpan y olvidémonos de hipocresía y olvidémonos de lenguaje y olvidémonos de discursos engañosos, hipócritas y mentirosos. Aquí no es el pueblo el que está ahora en desventaja. El desventaja está el gobierno y tiene que dar los pasos para volver a respetar la institucionalidad. Así lo esperamos. Winston, poneme porque yo no quiero dejar que la gente se quede con la cara. Tres llamadas. Tres llamadas. Nada más no puedo hacerlo más porque mi invitado también quiero respetar su tiempo. Quiero agradecer al doctor Medina que me dé este espacito pero tres llamadas telefónicas. Diga usted lo que quiera siempre con respeto y con altura. Gracias por estar con nosotros en Café con Voz el saborcito de estar informado. Escucho su llamada amiga o amigo que está en el teléfono. Probemos por favor para ver si puede entrar la llamada a como se debe. Aló. Aló. Aló, buenas noches. Adelante amigo, lo escucho. Aló. Sí, lo escucho amigo, adelante. Buenas noches mi estimado. Antes que nada pues quiero que sepan que estoy un joven de la ciudad de Matagalpa. Gracias por escucharnos y vernos allá. Ok, gracias. Bueno, le trae mi llamada para hacer sentir realmente lo consternados que estamos con este gobierno. Antes que nada cabe mencionar que yo soy un estudiante que participó pensando en que íbamos a llegar a algo bueno queriendo defender a queriendo derrocar un gobierno corrupto para poner a un gobierno que quizás iba a dar el ejemplo pero hoy por hoy pues me siento como dicen apenado por haber apoyado una pausa que estábamos equivocados ingenios. De alguna forma pues hoy por hoy estoy participando en la marcha para tratar de redimir un poquito ese malactual en el pensar en el ser ingenuos de que lo único que hizo este gobierno fue quitar un corrupto para quitar ellos como corruptos la verdad es que yo siento que eso lo fue una envidia con lo que otros robaban y ellos querían recuperar hoy por hoy esa gente capitalizó de una manera acusaba a otro gobierno por capitalismo cuando ellos es lo primero que han hecho hay malversación lavado de dinero asesinato se han callado a muchos periodistas se han callado a muchos productores han arrestado o sea en sí estos son el peor cartel que ha habido en el planeta gobiernos corruptos drogas malversaciones y lo más importante o lo más que da miedo es que son personas que usan la violencia para callar y lo han hecho de la forma de un mandato de ellos privar de la vida ahora con estos jóvenes que ha pasado lo más básico es el diálogo este diálogo como usted dice no es un diálogo para hacer un pacto con ellos este diálogo es para reivindicarnos el derecho de la libre expresión que es lo más importante y lo que necesitamos es que esta gente salga del gobierno necesitamos un nuevo gobierno un nuevo movimiento que nos represente de verdad gracias por su llamada vamos con la siguiente llamada les pido por favor que sean un poquito más breves para que tengamos la oportunidad de participar los tres que puedan entrar por favor y que sean breves para entrar con la entrevista con el doctor Medina aló 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 adelante mi punto de vista pues el gobierno hizo muy mal en actuar de esa forma y pues tiene mucha culpa quisiera decir que va a pasar con los estudiantes muertos que si van a indemnizar a la familia o que va a pasar mínimo y pues me gustaría poner varios puntos de vista le pido por favor que sea breve de sus puntos de vista pero sea breve para que aprovechemos el tiempo por favor este bueno el número uno es desaparecer a Daniel del gobierno porque si Daniel sigue en el gobierno él se va a apoderar más de la juventud sandinista y va a meter más gente y pues se va a preparar mejor para que el día de mañana no le vuelva a pasar lo que le pasó ahora eso es lo que hace el gobierno tiene una estrategia que si ahorita no lo bajamos ya no lo vamos a bajar y él se va a apoderar más de la juventud sandinista y como dicen los van a joder a todos gracias por su llamada la última llamada Winston por favor para ya pasar con el doctor Medina breve por favor gracias por estar con nosotros ok buenas noches muy amables Dios les bendiga verdad quiero hacerme una mención verdad el gobierno está extorsionando a los maestros de los colegios públicos diciéndoles de manera así a sí que prefieren ustedes que les quitemos el 5% del IMSS o se queden sin trabajo y cuando un maestro acude a decir que no sigan violentando a los alumnos de la UPOLI dice que están levantando una lista donde van a ser corridos aunque formen parte de no recuerdo cómo es que se llame el sindicato de los maestros pero los maestros están preocupados porque hay muchas madres de familia que son maestras y necesitan de ese trabajo y es eso y es eso casualmente lo que no podemos seguir permitiendo ¿saben por qué? porque del IMSS pasamos los nicaragüenses se dieron cuenta que era un momento de decir ¿saben qué? basta ya de humillación basta ya de aplastar la dignidad de las personas basta ya de hacernos creer que somos esclavos eso muchos sandinistas a mí me lo dijeron y aquí no es de derecha del imperialismo vaya a preguntarle a usted y usted cree usted presidente Ortega creo que usted sabe que la gente sus mismos simpatizantes están más que molestos con usted no voy a decir la palabra pero están más que molestos con usted y se sumaron a protestar entonces creo yo que esto que denuncia la amiga que nos acaba de llamar eso es lo que no puede seguir pasando y aquí está el doctor Ernesto Medina a quien le agradezco el tiempo y que me acompañe doctor le agradezco porque particularmente cuando volvimos a café con vos al aire y lo hicimos acá en 100% de noticias usted estuvo conmigo para regresar y le agradezco que esté en este momento tan especial pero también tan dramático para nuestro país si primero que nada yo quiero expresar la inmensa alegría que sentimos los nicaragüenses al tener de regreso a 100% de noticias y felicitaciones a todo este maravilloso equipo que tienen ustedes aquí porque se han ganado un lugar muy especial en el corazón de los nicaragüenses en una de las batallas más importantes y decisivas que tenemos nosotros todavía pendiente que es la batalla por la libertad de expresión creo que ustedes se convirtieron en estos días en una en una bandera de lucha del pueblo nicaragüense y hoy pues todos estamos contentos de que se consiguió esta victoria y quiero también felicitarte por tus palabras de introducción me siento realmente conmovido por lo que has dicho y creo que todos los que están escuchándote y viéndote comparten esos sentimientos y es bueno que lo hayas expresado este país está con un inmenso dolor en el corazón doctor usted no perdió yo diría que ni un minuto después del discurso del presidente Ortega el domingo el domingo ¿verdad? sí cuando usted le manda a través de las redes sociales un un pronunciamiento que lo hizo haciendo en lo personal pero en nombre de sus estudiantes también y como representante de una alma mater como la que usted tiene al frente dice usted y voy a leer el primer párrafo para entrarle con el detalle una vez más se equivoca al presidente Ortega y desaprovecha la oportunidad de comenzar a buscar soluciones reales a los graves problemas del país que hasta ahora su gobierno no ha sido capaz de resolver rechazo los calificativos con los que una vez más ha ofendido a mis estudiantes que están protestando y hoy esperaban de usted palabras de altura de un verdadero dirigente preocupado por el futuro de su pueblo había una oportunidad en ese momento ya había muertos ya había un periodista muerto también en ese momento y el país estaba realmente convulsionado sí yo creo que sí yo creo que ya era un poco tarde para tratar de ponerle fin a una locura era provocada por ellos mismos por la forma irracional con que mandaron a reprimir a los muchachos pero todavía ahí yo creo que había una una oportunidad porque ahí ya estaba claro de que el problema ya no era el INSS habíamos sobrepasado de eso y que la gente ya estaba esperando respuesta de otras cosas que hemos tenido atragantado en la garganta pero por miedo por temor no se decían y los pocos que en su momento se atrevieron a defender algunos de los derechos que estaban siendo conculcados pues les recetaron lo que vimos en los primeros días de esta protesta a los motorizados con sus cadenas su bate y la fuerza desgraciadamente de la juventud sandinista reprimiéndolo y eso mismo volvieron a hacer ahora pensando pues que iban a tener el mismo resultado de antes pero para sorpresa de todos los muchachos dijeron basta no nos vamos a seguir prestando no vamos a ir a golpear a nuestros hermanos a nuestros compañeros y busquemos ya una solución y creo que el presidente ese día en ese discurso en lugar pues de ponerse realmente a analizar y a tomar ya decisiones no solo para ponerle fin a la represión y no seguir arriesgando a los muchachos sino que a gobernar que es lo que este país espera de él y a presentar soluciones se dedicó a insultar a los muchachos a seguir elucubrando sobre grandes conspiraciones internacionales cuando todo estaba clarísimo aquí el problema se originó por culpa de ellos por haber enviado a reprimir a los muchachos los muchachos dijeron que no y luego el pueblo se volcó a defender a sus muchachos mis estudiantes nunca han estado armados nunca han provocado actos de violencia nunca han exigido dinero a nadie si entiendo bien sus palabras con el pretexto de controlar los actos de saqueo ocurrido hoy referidos al domingo va a comenzar a poner el orden en el país sabemos lo que eso significa y desde hoy lo hago responsable por las desgracias que esto pueda causar señor presidente todos sabemos que los grupos que actuaron hoy saqueando los supermercados son los grupos que su gobierno ha creado y protegido para ahogar cualquier intento de expresar ideas y opiniones libres e independientes si usted ahora confunde a mis estudiantes con estos grupos y les aplica la fuerza de la ley con que hoy amenazó desde ahora lo hago responsable por cualquier daño que sufra cualquier miembro de la comunidad universitaria sentí mucha tristeza al escucharlo decir que se verá obligado a utilizar ahora a la policía para poner el orden no sé dónde no sé dónde ha estado usted en los últimos días pero permítame decirle que la policía ha estado desde el primer día reprimiendo a mis estudiantes protegiendo a los grupos criminales que fueron movilizados para callar a la fuerza a los primeros estudiantes que se atrevieron a protestar fue esa violencia irracional y el intento criminal de seguir usando a los estudiantes como fuerza de choque contra sus propios compañeros lo que provocó la respuesta de esta juventud que ya no está dispuesta a vivir bajo el reino del engaño la mentira y la hipocresía me detengo aquí doctor porque me gustaría conocer su reflexión sobre qué fue realmente lo que pasó con la juventud esa juventud que yo decía en la entrada apática que nosotros y les pido disculpas en este momento perdón no disculpas perdón a los jóvenes a los que habíamos descalificado como indiferentes generación wifi generación de apáticos generación de que me importa lo que pasa en el país ¿qué fue lo que pasó? para que los jóvenes en un tema que tiene que ver y uno lo mira desde esa perspectiva con viejitos eso es del índice de los viejitos pero los jóvenes dijeron basta y ahí comenzó lo que hoy se ha convertido en algo más en un diálogo en la apertura de un diálogo en el que se van a abordar temas que tienen que ver con la institucionalidad y la democracia en Nicaragua yo creo que a los muchachos nunca se les había dado una causa clara como fue la que tuvo también mi generación que era su moza la vergüenza de vivir en un país gobernado por 50 años por una por una misma familia que creíamos que éramos su mozo yo creo que esa juventud se rebeló contra eso a estos muchachos no tenían una causa aquí se les había vendido la idea de que vivíamos en una revolución en la segunda etapa de una revolución gloriosa que hay que decirlo la revolución sandinista fue gloriosa uno de los episodios más lindos de la historia de este país de América Latina que le echamos a perder y a los muchachos se les vendía la idea de que estaban ellos continuando esa segunda etapa a la manera que se la estaban presentando y yo creo que por eso los muchachos de alguna manera se sentían atrapados por esa ilusión de vivir la utopía de una revolución que es lo que todo joven creo yo sueña y los hicieron despertar de manera violenta cuando vieron que las protestas que primero eran de los viejitos realmente pero salieron los primeros que entendieron que era lo que estaba en juego con la reforma del INSS y los apalearon yo creo que cuando los muchachos vieron eso se indignaron y dijeron pero que pasa aquí no es esta la revolución humanista cristiana socialista y solidaria yo creo que comenzó a haber un cortocircuito en ellos pues eso que nos dicen no es compatible con esto que estamos viendo aquí ahorita o sea que razón hay para apalear al pobre hijito el espectáculo que el señor de León que creo que a todos nos chocó pero de ver a un salvaje ahí dice que la junta es un ministro dirigente de UNEN golpeándolo un vergonzante dirí porque eso es vergonzante yo creo que eso a los muchachos ya les tocó y por eso salieron en la noche un grupo pequeño conversaba con el padre que dice que fue un grupo pequeño del turno de la noche que salió al portón y les enviaron la portátil de los motorizados de la juventud con garrota con cuchillo el padre dio cuchillo esa noche y yo creo que ahí terminó el cortocircuito de que los muchachos se sintieron agredidos cuando sentían y yo creo que ellos son inteligentes y saben que están ejerciendo un derecho garantizado por la constitución de protestar pacíficamente por algo que no que no les gustaba y esa misma noche se termina de agravar la situación cuando en las universidades las autoridades universitarias y hay que decirlo pretenden sacar a los muchachos a la calle otra vez para ir a reprimir y continuar con la represión de los compañeros que ya estaban indignados por lo que había pasado en la UCI y que estaban dispuestos a seguir protestando y eso fue ya la gota que derramó no nos vamos a seguir prestando a esto y los mandaron a reprimir también si recordamos el jueves y viernes los primeros enfrentamientos se dan en la UNAM en la UCA en la UNI en la UNA cuando los muchachos dicen ya no nosotros no queremos ser fuerzas de choque no vamos a ir a reprimir a nuestros compañeros yo creo que ahí se dio la ruptura y los muchachos ya identificaron cuál era su causa realmente tener el país que ellos han soñado tener un país donde puedan decir lo que les dé la gana con libertad un país donde ellos tengan esperanza de un futuro mejor y esa es la bandera que ellos tienen ahora vamos a ir a una pausa comercial doctor Medina antes de ir a la pausa quiero recordarles que jabón de un toro y agradecerles de paso agarro como decimos el momentito para agradecer a cada uno de los patrocinadores de este programa ninguno de ellos ninguno de ellos me ha llamado para decir qué pasó o qué va a pasar me han dicho aquí estamos esperando que vuelvan al aire gracias a cada uno de los patrocinadores de café con voz los que están ahora y los que se van a sumar porque sé que se van a sumar más porque definitivamente la libertad de expresión es un derecho que tenemos que defender y entonces y entonces cafecito 1820 jabón don toro joyería garzón y todos los amigos que están en los cortes comerciales unides nuestros amigos de mi crédito que han creído por tiempo con nosotros los amigos de penicotaxi y bueno cada uno cada uno no voy a mencionarlos todos porque ustedes lo están viendo pero gracias a cada uno por ni siquiera titubear en decir ahora que vamos a hacer con café con voz simplemente me dijeron estamos esperando que vuelvan al aire y aquí estamos vamos a la pausa y ya regresamos disfruta de café con voz las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz cada uno de esos estudiantes que están ahí aguerridos propios empoderados ahora de lo que está pasando en nuestro país y en defensa de nuestros derechos les recordamos que si tienen amigos que están por graduarse o graduados que Joyería Garzón siguiendo la tradición de los triunfadores les da la oportunidad de obtener su anillo de graduación a mejor precio y con facilidades de pago en el estilo y la identidad de calidad Garzón visite el sitio web www.joyeríagarzón.com.ni o en su centro de estudio con el agente de ventas busque a ellos y de acuerdo a sus sentimientos escoja el modelo que más le guste para mayor información marque el 2231-6054 en Metro Centro o 2266-1794 en Las Brisas amigo estudiante su anillo de graduación tiene que ser solo de Joyería Garzón listo tenemos mensajes estamos conversando con el doctor Ernesto Medina rector de la UAN quien diríamos en buen y caragüense no se aguantó la rechura porque esto es asunto de rechura importante porque debo decir me disculpa me ha mandado aquí un mensaje a un amigo me echa loco estás siendo muy duro te puede pasar algo miren si los muchachos que están en la universidad hubiesen tenido miedo no hubiésemos cambiado las cosas que tenemos igual si algo me pasa ustedes saben quién es el responsable o quiénes son los responsables lo saben bien así que tranquilo tranquilo amigo que no en el nombre de Jesús no va a pasar nada porque Dios está con los justos y nosotros estamos buscando justicia nosotros vamos a hablar con el doctor Ernesto Medina y lo he hecho le digo la rechura es porque hubo un derroche de cinismo pero espectacular en esta en esta jornada un derroche de cinismo de campeonato mundial con mentiras con falacias con insultos con caída de caretas con denigración con irrespeto a sí mismo de personas y personajes que nosotros conocemos colegas me disculpan pero también se metieron a una labor vergonzosa entonces creo yo pues que eso arrecha Luis tenemos mensajes para leer Winston Winston Luis dígame aquí tengo un mensaje que dice Daniel no solo asesinó la democracia en Nicaragua sino también el sandinismo de verdad solo un ciego no ve las barbaridades y todo por la soberbia y el poder si tenemos otro leelo para pasar con el doctor o pasamos con él ya ok dice que si a ver después de lo que pasó que vendieron la patria por nada y si no les gusta bueno dice ahí unas vulgaridades ahí dice que hacen perfiles falsos pero vulgaridades no vamos a decir y a propósito de las cosas que deberían incorporarse en ese diálogo oígase bien la ley 840 tiene que estar ahí porque es una ley que va contra derechos de campesinos que si va a haber canal eso ya es una fantasía pero mientras no se derogue la ley hay una amenaza directa contra campesinos en sus tierras en sus propiedades que no pueden hacer nada con ellas hace rato no pueden ni venderla porque no pueden pero bueno debería ser parte de solamente otra sugerencia de las tantas que hay alrededor del tema doctor quiero leer los últimos dos párrafos de su mensaje que ese señor presidente no se equivoque una vez más si quiere terminar con esta espiral de violencia simplemente dé órdenes a la policía nacional para que vuelvan a sus unidades y no sigan amenazando los estudiantes ordeno una investigación sobre los actos vandálicos ocurridos estos días incluyendo el incendio y me abrazo a don Aníbal Toruño allá en Radio Darío en León que la quemaron y está sufriendo las consecuencias de decir la verdad también así que me abrazo a don Aníbal ordeno una investigación sobre los actos vandálicos incluyendo el incendio en Radio Darío en León estoy seguro que no le será difícil dar con los culpables y así creemos nosotros que debe ser creo que no será difícil resolver el problema del INSS si como debió ocurrir antes todos los sectores involucrados buscan soluciones sin embargo debo decirle que ahora los nicaragüenses tenemos otras preocupaciones que deben ser atendidas por su gobierno solo podrán tener respuesta mediante un verdadero diálogo nacional doctor y ahí está planteado ahí está planteado el diálogo y las investigaciones sobre lo que ha ocurrido tienen que ser parte eso es fundamental yo creo que después de lo ocurrido con 32 muertos ahora y seguimos contando desgraciadamente después de ver nuevamente pues los resultados de la actuación de estos grupos delincuenciales organizados por el mismo gobierno creo que eso hay que decirlo ya claramente no podemos seguir viviendo con el miedo de que dentro de un mes cuando esto supuestamente se olvide nuevamente lo vamos a tener ahí reprimiendo y barroteando a la gente esto tiene que acabarse de una vez por todas y la única manera es llevándolo a la justicia y pidiéndoles cuentas y que rindan las cuentas por lo que por lo que hicieron yo creo que ahorita porque no basta pues con que nos digan que va a haber un compromiso que los vamos a controlar aquí tienen que responder ante la justicia los responsables quiénes son los jefes de esos grupos de motorizados quiénes son los dirigentes de la juventud sandinista que anduvieron movilizando a los muchachos dirigiendo las apaleadas ahí en Metro Centro y en la y en la UCA y en Camino de Oriente eso tiene nombre y ha pedido quién se robó la cámara de ustedes está el video esa gente se puede reconocer yo tengo información que estuvo está la cámara en una estación de policía y que no hayan que hacer con ella no hayan que hacer con ella porque eso es incriminar a la persona que la tenía no hayan que hacer con ella yo creo que ese yo creo que ese es el gran dilema y yo creo que la gran dificultad que tiene ahora el gobierno verdad de que tiene que ponerle alta cosa que ellos han considerado parte normal del sistema en Nicaragua y de alguna manera lo sienten como su base y no se han atrevido por eso a tocarle y ahora van a tener que hacerlo de lo contrario la gente les va a pedir cuenta lo que pasó con Radio Barillo creo que Aníbal reconoció a algunos de los que anduvieron ahí y esa gente tiene que responder ahí los hubieran matado porque estaban encerrados ahí en la cabina de transmisión cuando llegaron a la casa y esa era la intención esa era la intención y yo creo que eso no lo podemos no lo podemos permitir más y por eso yo creo que el tema de pedir una investigación exhaustiva independiente es una enorme responsabilidad del gobierno y de la autoridad judicial esta es una prueba también creo que aquí el sistema judicial va a tener que actuar o también los muchachos le van a pasar la cuenta y al país le va a pasar la cuenta por estarle fallando al país y lo del diálogo cuantas veces las veces que hemos venido aquí a platicar con vos en Café con Vos hemos llegado a la conclusión de que la única manera de resolver el problema del país era dialogando y tenemos que llegar a esto otra vez 32 muertos para reconocer que la única salida que tenemos es hablar que también va a ser difícil porque hemos estado enfrentados a una arrogancia a una prepotencia a un creer de que todo se puede hacer casi por inspiración divina y que todos los demás pues somos comparsas nada más y yo creo que es el momento de reconocer de que este país tiene grandes problemas los jóvenes el compromiso que tenemos nosotros ahora con estos muchachos de darle la esperanza de que van a vivir en un país mejor de que van a vivir una vida digna con trabajo digno eso lo tenemos que hacer hoy y eso significa tomar decisiones valientes que tenemos que tomarlas entre todos el sector privado el gobierno las universidades todos tenemos que discutir qué vamos a hacer para que estos muchachos tengan el país que se merecen el mejor tributo que podemos hacerle a quienes han caído a quienes han sido agredidos golpeados y heridos es casualmente cambiar el país de ahora en adelante ya no es ya no es el país de hace una semana entendámoslo ojalá que lo que nos entendamos vamos a una pausa ¿no doctor? cuando volvamos a ver de la juventud sandinista de los paramilitares de los motorizados hay que hacer una investigación pero aquí hay responsables visibles la jefa de la policía y el subdirector de la policía están plenamente identificados ellos mandaron a reprimir a los jóvenes ¿qué va a pasar con ellos? ¿qué debería pasar con ellos? vamos a la pausa y ya regresamos acá estamos amigos gracias por seguir con nosotros conversando con el doctor Ernesto Medina rector de la UAM voy a leer tres mensajes que tengo por acá dice todo funcionario público desde el presidente hasta el último del estado debe apegarse a la constitución y todos los que cometieron errores deben responder por ellos dice este mensaje otro mensaje que me dicen por acá Luis el doctor Ernesto Medina sería un excelente representante en el diálogo nacional de los rectores universitarios coincido plenamente con esto y un mensaje que dice acá lo siguiente felicidades Luis un fuerte abrazo hermano vamos a cambiar la historia unidos siempre le dice por acá doctor le hacía la pregunta le hacía en público y a la población también y abrimos los teléfonos y tomar un par de llamaditas autoridades policiales claramente tienen las manos manchadas de sangre en esto y les pesan los 32 que están ahí incluyendo incluyendo nuestro colega periodista Ángel Gaona que muere de una manera en circunstancias bastante extrañas según cuando uno comienza a ver el video de lo que pasó ahí pero bueno dejo a Gaona en medio de los 32 pero ahí hay responsabilidades claras que debería de ocurrir yo creo que nadie está como dijo aquí uno de los televidentes o sea nadie está por encima de la ley aquí todo el mundo debe responder por sus actos de acuerdo con la ley y aquí se han cometido crímenes y como vos decís hay responsables a mí lo más lamentable de todo esto es que ya venía evolucionando y gracias a Dios te digo que está sucediendo esto porque ya era hora que lo pusiéramos alto a esa evolución que estaba teniendo la policía que era una policía de emplear nosotros nos sentíamos orgullosos de nuestra policía y creíamos que dentro de las herencias hermosas que nos había dejado la revolución esa era una de las que nos podíamos sentir orgullosos sin embargo lo fueron desmantelando por haberla politizada por haberla comprometido con el régimen político se fue descomponiendo se fue maleando es incomprensible la actitud de la jefa de la policía su silencio o sea es pregonzoso y yo creo que gracias a Dios que sucedió esto porque eso obviamente tendrá que corregirse esa evolución de la policía de echar presos a ir a la madrugada a catear una casa sin orden a sacar a patadas a culatazos a alguien y matarlo porque tenemos casos recientes de muchachos que independientemente de lo que haya ocurrido son seres humanos y la ley dice cómo hay que actuar y eso se está volviendo una norma esa era la manera de que la policía iba a detener a alguien por la sospecha que sea si eran delincuentes o si eran armados políticos lo que sea no hay derechos eso no puede seguir ocurriendo en Nicaragua y yo creo que con esto eso se tiene que pero fíjese doctor que uno de los episodios más duro para mí y cada vez que lo recuerdo se me se me molesta fue cuando ustedes amigos policías hermanos de la policía nacional comenzaron a decomisar víveres para los estudiantes eso 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 mírense al espejo miren a su familia y sientan sientan pena sientan pena porque lamentablemente ese actor fue completamente deplorable además de dispararles a muchachos que podrían ser sus hijos bloquear y abusar de toda una población quitándole agua medicina comida eso el pueblo nicaragüense no lo va a olvidar te los aseguro que no lo va a olvidar vamos a pasar unas dos llamaditas telefónicas para escucharlos a ustedes yo sé que están más que inquietos y que quisieran que el programa durara tres horas hoy pero ya el tiempo se nos va trabajando vamos a darle el chance a un par de llamaditas como siempre brevedad y respeto podemos decir todo lo que querramos siempre siendo breves y respetuosos escucho a la persona que está en el teléfono aló ok aló buenas noches adelante amiga aló buenas noches adelante amiga yo quisiera felicitarlo por su programa felicitarlo también por su valentía usted fue valiente la gente de su canal es valiente también y sabe muchas personas estamos orando por la seguridad de usted y de todos los que laboran con usted para que Dios lo cuide y la virgencita también y no le va a pasar nada Dios lo va a cuidar y a estos jóvenes que lucharon y que ellos creen que no hicieron nada con su lucha que sigan y que tengan esas convicciones siempre fuertes y bien puestas de que necesitamos en este país personas como ellas y yo gracias por su llamada les pido brevedad por favor gracias por sus oraciones y por sus peticiones porque las necesitamos sabemos que estamos en un país difícil en donde cualquier loco puede cometer una 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 atrocidad como la que pasó con nuestro hermano Gaona y yo responsabilizo siempre desde aquí al gobierno de Nicaragua por lo que me pase o por lo que le pasa a cualquier periodista de lo que ellos consideran ahora porque ahora nos consideran enemigos ¿verdad? de el gobierno cuando lo que hemos tratado de hacer es un trabajo lo más profesional posible llamada telefónica ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches Sí, adelante amigo Buenas noches Adelante Yo soy Enrique Parada de Chinandés Un abrazo a la distancia y deseo que mi refugio totalmente a la actitud del gobierno yo soy excombatiente histórico del frente sandinista yo soy del frente sur Benjamín Celedón soy sandinista pero no estoy de acuerdo total en nada del comportamiento del comandante Daniel Ortega Gracias Gracias por su llamada Paramos ahí ¿Tienes un mensaje Winton? ¿Un par de mensajitos que tengas por ahí? Sí Fíjate que aquí le estaban haciendo una pregunta al doctor Ernesto y estaban preguntando que si como la UAM es del ejército que si no tiene miedo a que lo corran Bueno Doctor la presión lógicamente que uno también miedo pues ya a esta altura el miedo gracias a Dios y gracias a estos chavalos pues miedo no yo espero que no que no verdad y bueno si me corren me corren pero yo espero que no yo creo que que en la universidad ha surgido también un movimiento para mí importante que va a ser bueno para la UAM la UAM es una excelente universidad una institución respetada que está haciendo cosas interesantes pero siempre se nos acusó de ser muy fríos indiferentes alejados de la realidad del país y los muchachos han dado una lección en realidad muchas de las cosas que me movieron a mí a responderle a escribirle a escribirle al presidente Ortega después de sus dos discursos fue saber que mis muchachos se están jugando el físico ellos crearon una unidad de cuidados médicos que estuvo en la UPOL y atendiendo a los muchachos atendiendo muchachos de la juventud que también pues estaban heridos y ellos dijeron a nosotros nos criticaron porque estábamos atendiendo también a los de la juventud y te digo que a mí eso me golpeó me impresionó yo creo que estos muchachos también transformaron a la UAM yo esperaría que mi junta directiva entienda lo que pasó en el país y creo que sí son todas personas que creo que quieren a Nicaragua que están haciendo soporte a Nicaragua y que yo creo que ahora tienen la oportunidad de dejarle a Nicaragua una universidad verdaderamente modelo con muchachos maravillosos comprometidos y una universidad mucho más cercana al pueblo La última pregunta y con esto le pido el cierre también ¿está dispuesto a participar si lo convocan al diálogo representando a los universitarios? Ya me invitaron hoy pero hoy fuimos invitados a la conferencia episcopal para pedirnos ser parte y hemos aceptado y hoy he informado a mis responsables a los directores de la universidad que recibí la invitación y que les he aceptado y les he pedido su apoyo porque creo que es importante que la universidad esté con nosotros en este en este diálogo que para mí es crucial para Nicaragua y necesitamos el apoyo en mi caso pues de la junta directiva de la universidad pero también el apoyo de todos los clientes de todo el pueblo nosotros estamos ahí representándolos a ellos no les vamos a fallar pero sí necesitamos su apoyo queremos que a través de nosotros se sienta el deseo que tiene el pueblo de Nicaragua de cambiar de cambiar las cosas me alegra muchísimo escuchar esa información y que me la haya dicho aquí en primicia también a nosotros es otra persona en la que nosotros confiamos yo confío en usted y miles de nicaragüenses que nos están viendo también confían en usted confían en Monseñor Baez confiamos en Monseñor Brenes y confiamos en el resto de los obispos que están ahí creemos que se ha abierto una puerta y esa puerta debe ser aprovechada por los dos lados no solamente por el lado de la comisión que está formada por el sector privado por la iglesia católica por los académicos se ha abierto la puerta para que el gobierno también entienda y se acerque al camino institucional del país a la democracia y al respeto de los derechos que tenemos consignados en nuestra Carta Magna ojalá y así sea amigos televidentes y oyentes gracias como siempre por su sintonía y participación nos encontramos en la próxima y recuerden hoy mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo temas sociales ambientales económicos políticos de derechos humanos de familia y más abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de café con vos ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo?